¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack y estamos de vuelta en un vídeo de Unboxings Y bueno, me gustaría deciros desde ya que es lo que vamos a abrir, pero sinceramente no tengo ni idea Es un paquete que me mandó Trollino el año pasado y ya os explicaré por qué, porque es bastante absurdo, por cómo ha llegado hasta mi paquete Vale, dicho esto, quería tomarme un minuto de vuestro tiempo para explicaros un reto que ha surgido y que me gustaría que me ayudaseis a viralizarlo y que lo haga todo el mundo El reto, que ahora os explico en qué consiste, va a ayudar a financiar un proyecto de investigación contra el cáncer de hígado Este cáncer es un cáncer muy peligroso, la gente que lo padece pues tiene desgraciadamente muy bajas posibilidades de superarlo Y bueno, entonces, ¿en qué consiste el reto? El reto es que os tenéis que tomar una foto comiendo atún, subirla a vuestras redes sociales, ya sea Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, todas sirven Con el hashtag, BermeoTunaContraElCáncer, lo tenéis aquí en pantalla, vale, BermeoTunaContraElCáncer También lo tenéis en la descripción por si no sabéis escribirlo para poder copiar y pegar, sé que es complicado Y por último, muy importante, tenéis que nominar a tres amigos para que hagan de nuevo este reto y que así se vaya viralizando progresivamente ¿Y cómo ayudamos de esta forma a la investigación contra el cáncer de hígado? Muy fácil, la Asociación Española ContraElCáncer ha dicho que va a donar un euro a este proyecto de investigación por cada foto que se suba a internet con este hashtag, vale BermeoTunaContraElCáncer Así que chicos, antes de continuar con el vídeo, por favor, os pido que vayáis ahí a vuestros padres a la cocina a por un poquito de atún Y os tenéis que tomar una foto tomando atún ¿No tenéis atún por casa? ¡No pasa nada! Dibujáis en una hoja un pececito, un atún o una chuchería o un muñeco o lo que sea, salís ahí mordisqueándolo Y aunque no es la idea, a lo mejor cuela y también sirve Sé que para muchos nos importará esto porque claro, vosotros nunca habéis tenido que lidiar con esta situación Pero ¿qué nos dice que mañana vosotros mismos no vais a tener alguna enfermedad o algún familiar vuestro? Dios no lo quiera Y tengáis que vivir con esta situación Desde luego que en esta situación haríais lo que fuera, moveríais el mismo mundo si fuera posible Si con eso pudierais acercaros, aunque sea un poquito más, a una cura contra esa enfermedad Así que de verdad chicos, desde aquí os pido que tengáis ese pequeño gesto de generosidad con el mundo Y que vayáis ahora mismo a hacer este reto, que nominéis a tres personas Y ya continuamos con el vídeo No sin antes hacerlo yo mismo ¡Uhú! Mirad, mirad, mirad que gran lata de atún que tengo Esto va por todos vosotros chicos Mmmmm, mmmmm Aquí está, contribuido Consta que soy una persona que no le gusta demasiado el atún Y ahora por cierto, nomino a tres personas Nomino a Timba VK Flex Vega Y Trollino Que sé que le encanta el atún Ahora lo odia Así que chicos, ir a petarle sus redes sociales En Twitter, Instagram, Facebook, en todo Decirle que les he nominado para que hagan el reto La idea ahora mismo es viralizar lo máximo posible este reto Porque si no me equivoco tenemos siete días en los cuales Pues van a estar financiando este reto Así que bueno, dicho esto ¡VAMOS CON EL VÍDEO! Bueno pues ahora sí, vamos con la razón de este vídeo Y es esta caja Y este paquete Este está abierto Pero no lo abrieron Este llegó el correo a casa de mis padres Y aunque está abierto Yo no he visto lo que hay dentro De hecho lo vamos a dejar para el final Que me ha pedido Trolli Que lo deje para el final Y por cierto, que se me ha olvidado mencionarlo En el reto de antes Por si alguno se lo pregunta ¿Por qué tenemos que comer atún? Es porque tiene omega 3 Y no sé qué cosas Porque ayuda Es bueno para el hígado ¿Vale? De ahí el juego este Que no lo he dicho Y la verdad es que dicen ¿Por qué atún y no chocolate? Que es más fácil Pues por eso Bueno, ahora sí Así que voy a abrir esto ¿Se están viendo mis direcciones privadas? Bueno, si ahí se ve algo por ahí Lo censuraré Ah sí, sin direcciones Mucho mejor Por cierto Si veis que la caja está un poquito abierta Es por lo mismo que lo de la camiseta Yo de verdad no sé qué dentro Ah, y se me ha olvidado ¿De dónde viene la caja? Vale, a ver La historia es muy absurda Yo creo que os va a hacer algo de gracia Resulta que las navidades pasadas Se me ocurrió la grandiosa idea De organizar unos amigos invisibles Entre los compas Entonces la idea era Que nos teníamos pues que comprar Una cosa a alguien Y mandárselo por correo La persona que recibía Pues no sabía Que se había mandado Y íbamos a grabar un vídeo Pues eligiendo el regalo Para el que nos tocara Y abriendo el regalo De quien nos lo había mandado Entonces salió muy mal ¿Por qué? Pues porque todos lo dejamos Todo para el final Especialmente Flex Y hay gente que nunca recibió Su regalo Pero bueno La cosa es que yo Así que recibí el mío Y la cosa es que yo La caja pues la tenía por ahí Guardada desde hace unos meses Y ya me había olvidado de ella Pero cuando adopte a Willy Perro Trollino me dijo Mike ¿Abriste el regalo De los amigos invisibles? Porque que yo sepa Creo que ya todos han abierto el suyo Aunque no hayan hecho vídeo Y yo le dije No Trollino Y dice Pues ábrelo Porque hay algo Que te puede servir para Willy Entonces ahí deduje Evidentemente Que me lo ha mandado Trolli Lo que no sé es que hay dentro Supongo que habrá Pues con la coña De que yo soy El más pro de Youtube Supongo que habrá No sé Algo de Un juguete para Para perros o algo Así que bueno Vamos a abrirlo No sé si lo he dicho ya Porque habré metido 20.000 cortes Pero si veis que está Desprecintado Es por lo mismo Que la camiseta Porque llega a otra casa Y ahí revisan lo que es Antes de mandármelo para mí Así que bueno Lo abrimos Y La verdad es que no tengo ni idea De lo que hay No tengo pero ni idea Ni idea Lo vas a descubrir juntos De momento hay papel Muy bien Como sabías que me encanta el papel Trolli Gracias Luego me lo como Y tenemos aquí Distintas cosas Ostras Oye esto espero que no sea un traje De sevillana A ver Vamos a pasar a cámara fotográfica Mirad que está llena llena Del todo la caja O sea Se nota que este año He sido un buen chico Trolli no lo sabe Y me ha llenado La caja de navidades Bueno Vamos a empezar Por esta bolsita de tela A ver que es lo que tiene A ver Aquí una nota Para que no pases frío Y estés como los dioses Vale Ahora es cuando Trolli no me ha engañado Y me lo ha mandado Flex No no Me lo ha mandado Me lo ha mandado Trolli Y este mensaje es troll Para que yo me piense Que me lo ha mandado Flex Me lo ha mandado Trolli Me lo ha mandado Trolli seguro Venga Pues a ver Vamos a abrirlo Para que no pase frío Va a ser Seguro que es algo para perros Es que estoy segurísimo Estoy segurísimo ¿Cómo se abre esto? ¿Qué leches? ¿Por qué tienen que complicar Todo esto tanto? A ver 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Dentro de la bolsa Hay Otra cosa Vale Viene de Amazon A ver ¿Qué es? Es un traje de papá No No me digas Que es un traje de papá No el para perros Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Que sea para perros Esto lo malo Es que no le va a caber A Willy Willy Está muy grande A ver Willy A ver Se voy a intentar poner El gorrito Si le sirve No Ni siquiera le sirve el gorro Willy No es de nuestra talla Esto me lo mandó Antes de que Yo tuviese La idea de tener un perro No os digo todo Si el gorro no le sirve Esto menos Se voy a intentar poner Por las risas Pero Me va a peñar Me va a gustar Oye Pues si le sirve un poco Creo que es para chihuahuas Pero aún así Ni le entra Le entra todavía Uy mira ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mua Se lo voy a quitar Que me da penita el pobre A ver ¿Cómo te quitamos esto? ¿Cómo te quitamos esto? ¿Así? ¿O sí, Willy? ¿O sí? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Pues es mío ¡Oye! Yo soy como un guarro No me chupes la boca Bueno, seguimos con lo siguiente Ah, solo hay una cosa más en la caja Lo demás está vacío Mirad, mirad, mirad Esto estaba aquí ocupando toda la caja ¡Qué decepción! Yo pensaba que había más cosas No me he portado lo suficiente bien este año Trolli ¿No ha crecido suficiente chups o qué? Madre mía esto A ver ¿Cómo se abre? Ah, también trae otra nota Trae otra nota A ver Apuesto a que también es troll Pone Para que hagas como yo Y estés todo el día durmiendo En esta cama tan cómoda No se agüite No se agüite Wavely blue melocotón Pollito pollito ¿Entendiste la referencia? Nani Very very edge Vamos, que pone frases de todos los compas Para que yo no sepa De quién es Pero bueno, te ha salido el tiro por la culata Porque ya lo sé Para que duerma Casi una cama Por favor Una cama si necesito, eh Una cama si necesito, por favor Trolli Trolli Si es una cama Esto si lo necesito Esto me sirve Esto me sirve Duy, además parece buena, eh Ay Ay A ver, a ver, a ver Cómo se abre esto Willy, mira Hola, hola, hola Que sí, que sí, que sí Es una cama gigante Esta me va a venir genial para Willy Lo único, trolli No sé si te has fijado Que el regalo Era para mí Para mí El más fácil de regalar de todos Diamantito Chocolate Helado Helado no, porque se derrite Pero, pero ¿Qué es esto, trolli? Si en esta cama ni siquiera cabemos los dos No nos podríamos acostar Y tú ni siquiera sabías Que yo iba a tener un perro Uf, como tengo todo hecho un desastre Pero esto te lleva A ver, Willy Mira, mira Willy No tengas miedo Creo que le da miedo esto No, no soy el hombre del saco Mira, mira Mira, Willy Camita Mira, Willy Camita Camita A ver A ver si se tumba A ver si reconoce que es para tumbarse A ver si se tumba Yo como no reconozca que es una cama Lo que va a hacer es destrozarla O mearla A ver qué hace A ver si es cuando la mea Ojalá que no la mea No la mea en el vídeo Ah, Willy tiene una pequeña fijación Con las etiquetas Todos los pantalones Camisetas Eh Cosas que compro Si tiene una etiqueta Se las come Y si está muy agarrada La camiseta O pantalón Se carga también el pantalón Pero bueno Funciona Sabe que es una cama Nice Se ha tumbado Bueno y esto es todo en cuanto a la caja Bueno, hay además un sobre Que si no me equivoco es el sobre típico de Amazon Si, mantén la sorpresa En el cual vienen los tickets de las compras Así que eso no lo vamos a mirar Porque ahí no hay ninguna carta para mí Ni nada Así que vale La caja ya está mirada Casi aplasto Estaba el pobre Willy Comiéndose la etiqueta de la cama Y de repente Casi le cae una caja encima Y vamos con Lo último Esto me ha dicho Trollino Que no habrá Lo último es la camiseta Eh No sé que habrá Ni siquiera sé que se Vale Ya sé que es una camiseta Y Pues ya sé lo que hay Madre mía Miquelino Es No 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 Con la foto de Mayo Que leches Por qué Por qué Cómo has estropeado esta camiseta Trollino Por qué le pones la cara de Mayo Por qué Siempre ocupándome Bueno Pues ya sabéis Chicos Comer mucho atún Y Miquelino Es real No sé si me voy a atrever A ir por la calle con esto Que leches O sea Es que encima es súper llamativo Bueno Nos vemos en la próxima Adiós Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau 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 Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau 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 Comercio Con Comercio 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 Comercio